hola a todos gracias por acompañarme otra vez pues hoy les voy a compartir una receta pero bien sencillita pero vean qué receta son unos chiles rellenos capeados pero sin freír así como lo oyeron no los vamos a freír pero van a ser capeados de esa manera vamos a evitar comer tanto aceite pero aún vamos a comer bien delicioso porque quedan ricos 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 de modo que estos son los ingredientes para esto vamos a necesitar chiles para rellenar que son los poblanos aquí ya los tengo limpiecitos yo nada más tengo tres voy a necesitar queso yo los relleno con queso fresco de modo que también puedes utilizar el mozzarella o cualquier otro que a ti te guste pero a mí me gusta rellenarlos con el fresco aceite un poquitito cuatro huevos por lo regular es un huevo por cada chile pero yo estoy previniendo que me ajuste porque los chiles están de muy buen tamaño y los huevos no están tan grandes de modo por eso estoy agregando cuatro huevos tres y tomatitos roma y me gusta utilizar el roma porque es muy carnosito y ese hace muy buena salsa un chilito serrano un pedacito de cebolla y un diente de ajo muy poquitos ingredientes para una receta deliciosa estos son los ingredientes para la receta de este día lo primero que vamos a hacer es asarlos de modo que aquí los tengo ya a fuego alto lo puedes hacer en un comal o si tienes una estufa de gas pues directamente en la flama el chiste es que te queden bien asaditos yo aquí los tengo en una cacerola que es la que utilizo para asar mis cosas porque esta está bien planita y me da muy buen resultado en esta estufa eléctrica de modo que aquí los vamos a asar pues aquí los llevamos ya casi están listos algunas veces si nos cuesta trabajo en estos huequitos pero ahí va pues aquí ya están listos ya están bien de todos lados vean así ya están todos de modo que vamos a ponerlo dentro de una bolsita así si ya los tenemos aquí los vamos a tapar muy bien los vamos a dejar algunos 10 minutos para que vaporicen y poderlos pelar fácilmente mientras tanto pues en la misma cacerola voy a agregar unos y tomates que ya están bien bien lavados el chile serrano que le voy a hacer unas perforaciones para que no vaya a haber accidentes y también aquí voy a poner la cebolla pero la voy a poner así en pedacitos así desgajar para que se hace más fácil y que le dé ese sabor ahumado a esta salsita deliciosa que vamos a hacer hemos pues aquí lo vamos dejando los vamos a ir meneando cuando tarde un ratito lo vamos a ir volteando para que no con cuidado de que no se nos vaya a poner quemado el ajo porque si no va a amargar la salsa así eso es lo único que vamos a tener que estar haciendo ver que todo se vaya asando uniformemente y ya de ahí vamos a hacer nuestras salsas bueno pues aquí ya está casi vean el ajo ya está más o menos doradito ahí va también ya la cebolla lo que tarda más es son los jitomates pero ahí van también lo que los vamos a sacar estas ya son listas y continuamos asando todo lo demás bueno pues esto ya está voy a sacarlo todo lo voy a dejar enfriar para empezar a hacer la salsa mientras tanto pues vamos a limpiar ya los chiles esto es lo que voy a hacer esto es lo más tardado estar limpiando asando desde ahí todo está bien sencillo ya está bien fácil quitarles todo pero yo utilizo una servilleta para limpiarlos así de esa manera mucho más fácil pero con esto no es necesario preocuparte mucho de que se vayan a romper por eso no les indique como lo hice en el otro vídeo donde les mostré cómo hacer los chiles rellenos de quitar la semilla antes de asarlos porque estos vamos incluso abrirlos para sacarle toda la semilla es un proceso un poquito distinto distinto pero van a ver qué ricos queda de modo que a limpiarlos ya con nuestros chiles limpios vamos a quitarles esta parte porque ésta es algo dura vamos a abrir los vamos a abrir los si ven ahí está toda la semilla se la sacamos ese es el siguiente proceso pues aquí ya los tenemos todos limpios los vamos a reservar por un ratito para continuar con esta receta lo siguiente que vamos a hacer es a separar las yemas de las claras de modo que voy a empezar a partir los huevos así lo que yo hago es utilizar mis manos siempre las trae uno limpias cuando está cocinando de modo que no hay ningún problema yo le hago así fácilmente sale listo aquí las tenemos ya las cuatro yemas y ahora vamos a empezar a batir así ya bien batido así como lo ven a punto de turrón ya es hora de agregarle las yemas yo nada más le voy a agregar dos porque quiero evitar un poco el colesterol pero pues es opcional de modo que pues las volvemos a batir de modo que pues las volvemos a batir y así ya bien batidito ya está listo para empezar el siguiente paso de esta receta pues enseguida voy a partir el queso así así de esta manera yo creo que esta suficiente porque nada más voy a poner queso en dos porque alguien de quien mi familia no le gusta el queso ahora vamos a ponerle aceite así de esta manera a un molde para hornear el cualquiera que tengas hoy en tu casa Bien, bien, así todas las paredes, completamente bien llenito de aceite. Y ya le vamos a agregar lo que batimos, el huevo batidito, así. Toda una capa en la parte de abajo. Así, de esta manera. Más o menos la mitad del huevo que batí, lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Y así le voy a empezar a poner los chiles ya limpiecitos, así, de este modo. Y aquí le voy a agregar el queso, como ya les dije, nada más a dos de ellos. Porque este no va a llevar nada, como ya les dije, aquí en mi familia hay una persona que no le gusta el queso. De modo que estos así van a abrir, nada más dobladitos, así de este modo. Y le tapamos otra vez con el huevo ya batidito, así. Los vamos a cubrir completamente todos. Vean, qué fácil. Aquí ya precalentamos el horno a 350 grados para meter estos chiles al horno. Así vamos a evitar a freírlos. Van a ver qué rico queda. Así ya nada más, bien cubiertos. Y así es como quedaría. Y ahora sí, pues vámonos al horno. Bueno, mientras se salen los chiles, vamos a continuar con la salsa. Vamos a agregarle una cucharada de aceite, de esta manera. Y aquí le vamos a agregar la salsa. La batería a fuego alto, pero ya la bajé a fuego a medio. Lo que voy a hacer es agregarle un poco más de agua. Aquí va. La voy a dejar hervir un ratito y luego lo probamos de sal. Mmm, pero huele rica, rica esta salsa ya. Bueno, pues aquí está ya nuestra salsa. Creo que eso es así como la quiero que se reduzca. Queda un poco espesita. Ya cuando se enfría un poquito, queda más espesa todavía. Nada más lo voy a probar de sal. Le hace falta. De modo que le voy a agregar un poco más de sal. Voy a probar otra vez. Ahí quedó. Ahí está ya rica. De modo que ya lo voy a apagar porque esto ya está listo. No quiero que se me reseque más. Pues aquí están ya nuestros chiles. De modo que vamos a sacarlos. De modo que les voy a mostrar las dos maneras en que se pueden servir. Puedes servir una capa. Así. De salsa. Y arriba a poner tu chile. De esa manera. Pero a mí me gusta más ponerlos dentro de la salsa. Así. Y dejarlos hervir por un ratito. Después de que hirvió a unos 10 minutos, yo los sirvo así. Con arroz. Un arroz rojo. Que ahí tengo la receta también en mi canal. Para que vean cómo es que yo la preparo. Y pues así es como se vería. Con su salsa. Completamente bañado. Quizás no se vea muy hermoso. Pero sabe delicioso. Vean. 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 Y esta es una de las mejores maneras de preparar estos chiles rellenos. Sencillito y más saludables. Porque no comemos tanta grasa. Porque lo peor de todo cuando hacemos un chile relleno es que el huevo absorbe muchísimas grasas. Y de esta manera para las personas que no deben de comer grasa o que no queremos comer grasa. Y de todas maneras vas a tener un chile relleno delicioso. Ojalá que trates esta receta y me dejes en los comentarios que fue lo que te pareció. Y si te gustó no te olvides suscribirte a mi canal. Para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Gracias por haberme visto el día de hoy. Y hasta la próxima. Bye. Bye.